Actividad constante y permanente en la noticia. Qué interesante las estadísticas, pero que no deben de reflejarse más en las próximas temporadas de Navidad y Año Nuevo. 39 quemados es el resultado de Navidad y fin de año, una cifra alarmante. Y ellos resultaron con fracturas, lesiones menores y otros con mutilaciones por la manipulación de artefactos de pólvora de alto poder explosivo. Solo en el mes de diciembre hasta el 2 de enero de este 2020, el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula atendió 14 personas con quemaduras. Entre estas 14 se encuentran 9 niños y 5 adultos. Mientras que en el hospital Escuela se reportó el ingreso de 6 personas en las fiestas de Navidad y 10 durante las celebraciones de fin de año. Haciendo un total de 16 personas quemadas por pólvora. De estos 10 son niños con edades de entre 8 y 14 años y 6 personas adultas.